bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado puede estar el sensor map defectuoso y que no salga fallo de avería de motor a ver si el sensor map está defectuoso la ecu lo va a saber y vas y va a salir el fallo de avería de motor otra cosa es que el sensor map no esté defectuoso pero esté obstruido por suciedad en ese caso va a dar unos valores que no son los correctos a la ecu la ecu no va a saber que el problema viene del sensor map y el motor pues no va a andar bien y en ocasiones la ecu cuando pasa esto por ejemplo de una obstrucción que esté muy obstruido por suciedad la ecu puede incluso echar la culpa al sensor map o a la eje r os dejaré un enlace de un vídeo que hice que estaba un sensor map que estaba obstruido como digo no estaba defectuoso sino que estaba obstruido por suciedad y la ecu echó la culpa al maf y al eje r lo único que hicimos fue limpiar el sensor map y se solucionó el problema vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal